Bien, y nosotros seguimos con mucha más información y vamos a hablar de la localidad de Pueblo Andino de tareas de embellecimiento que están llevando adelante, más precisamente en lo que es el predio de artesanos y emprendedores. Allí sobre la vía van a estar realizando forestación, también poniendo algunos bancos. Recibieron la ayuda del gobierno de la provincia en lo que es los costos, en la parte económica para llevar adelante esta obra. Y nosotros estuvimos charlando con el presidente comunal, que nos comenta sobre las tareas que comenzaron durante esta semana. Es un proyecto bastante amplio, el que tenemos acá en el Paseo de los Artesanos, o sea, el predio de la vía. Donde, bueno, ya teníamos una primera etapa, que eran los gazebos para las exposiciones de los artesanos, que se hizo el primer año. Y bueno, y ahora hay un proyecto de hacer toda una especie de paseo para la gente que sale a caminar. Bueno, tanto sea para hacer ejercicio como para salir a hacer un poquito de creamiento de noche, digamos. Se van a colocar 34 bancos, adornándolas con palmeras, que es lo que se está viendo en este momento de fondo. Llegó el camión con las palmeras. Y posterior a eso, la iluminación, que van a ser faroles de parque, digamos. Bueno, tiene toda una temática, o sea, está todo enlazado con el proyecto turístico que nosotros estamos arrancando con respecto a provincia y que lo impulsamos hace muy poquito. Entre eso, bueno, todo el tema de hostería, de la recuperación de Costa del Río, la iluminación de los puentes. Se está haciendo otro proyecto muy lindo que será sorpresa para el próximo mes. Ahí, entre los puentes específicamente. Bueno, y esto pasa a contribuir, digamos, a hermosear un poco el pueblo. Bueno, también acá en este predio hay un proyecto, bueno, de hacer algo distinto, original. También va a ser una sorpresa, pero esperamos probablemente tenerlos para enero. Bien, esto se va a realizar, este paseo que estamos viendo ahora, las palmeras, los bancos. ¿Se va a realizar con fondos de la comuna o han recibido alguna ayuda del gobierno provincial? Hemos recibido ayuda del gobierno provincial. Tiene que ver con un programa que se llama Promudi, son especies de créditos. Y bueno, había que hacer algo, digamos, con respecto a turismo. Bueno, y nos enfocamos en esto, en otras áreas también, pero hoy estamos específicamente en este predio. ¿Cuántos metros va a tener este paseo? Tiene aproximadamente unos 800 metros de largo de tendido, sí. ¿Y cuántas palmeras se van a estar plantando? Unas 43 en el día de hoy y, bueno, después veremos si hay más a futuro y 34 bancos. Además de la luminaria. Además de la luminaria, eso está proyectado en una segunda etapa. ¿Para qué sí? Especialmente, bueno, en estos meses penideros que tienen que ver con el turismo y las vacaciones, y donde, bueno, la temperatura es distinta y uno sale más, por ahí, a disfrutar más de la noche que durante el día. Además, este predio es enorme, de arboleda, es bellísimo. Es larguísimo, tiene 1.200 metros y, bueno, hay que aprovechar justamente todo lo natural que ya tenemos con algo que le vamos sumando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!